Hino de gloria y honra, Jesús salvador, dueño de mi corazón. Jesús salvador, Hino de gloria y honra, Jesús salvador, dueño de mi corazón. Hino de gloria y honra, Jesús salvador, dueño de mi corazón. Hino de gloria y honra, Jesús salvador, dueño de mi corazón. Hino de gloria y honra, Jesús salvador, dueño de mi corazón. Hino de gloria y honra, Jesús salvador, dueño de mi corazón. Hino de gloria y honra, Jesús salvador, dueño de mi corazón. Jesús salvador, dueño de mi corazón. Hino de gloria y honra, Jesús salvador, dueño de mi corazón. Hino de gloria y honra, Jesús salvador, dueño de mi corazón. Hino de gloria y honra, Jesús salvador, dueño de mi corazón.